Comenzamos la aventura de Lili, la exploradora, junto a Butch. ¡Butch, saluda! ¡Oh! ¿Cómo vamos a pasar al otro lado, Butch? ¿Swiper? ¿Cómo podemos pasar? ¡Oh! Este es un dinema para... ¿Para quién? ¿Qué hay? La aventura de Lili, la exploradora. ¿Por dónde vamos a pasar? ¿Butch, tienes alguna idea? Sí, podemos devolverlo a ese paro. ¡Vamos a volver! ¡Oh! Vamos a pasar por debajo del agua. ¡Agáchense! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde? ¿O pasamos por arriba? ¡Quiero volver a hacer en YouTube! ¡Miren qué tranquilidad, qué hermosura de paisaje! ¡Ay! ¡Un beso de aquí! ¡Qué hermoso de paisaje! ¡Qué tranquilidad, los sonidos naturales! ¡Apá! ¡Ya! ¿Atravesemos por ahí? ¡No! ¿Y por dónde atravesaremos? ¡Oh! ¡Miren lo que encontramos! Esos son tailpoles, que son los baby froggy. Esta es la primera fase para convertirse en un froggy. Tienen cola y no patitas. ¡Excelerante! ¡Boot! ¡Vamos! ¡Zipper! ¡Vamos! 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 Allá hay una pequeña artilla Se escondió de mí Ahí está Sardillita Que vi, te vi Linda la naturaleza El río de suelo Tenemos que fijar por el otro lado Vamos, cruza ¿Qué? Loca está ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué le digo? ¿Lo ves? Sí Yo no me voy a meter Se esconde debajo de esa roca Acá hay, Kelly, Kelly Acá hay motones Quédate, quédate Y que no te callaba Y que agarraste con el mago, con tierra Se empezó a volar en tu cama Y se empezó a volar en tu cama Deben salir unos coñetas Así Esta es una tela de araña Esta es una tela de araña Aquí encontramos dos pececitos. Uno pequeño y uno grande. ¿Qué es este patito, Cati? No te mueves porque se me mueve. I wanna try to get more. I wanna try to get more. I wanna try to get more. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.